Aquí venden ropa. Pase, pase, ciñito, pase. Usted le cuadra bien esta vez. Hermosa que la ve. Sí, está muy bonito lo que estaba viendo que venía allá. Este cuadra y por su pelo que es largo. Este le cuadra. De hecho la pasa adelante, sí. Hay más estilos. Aquí hay más estilos, mire. Sí, también le ofrecemos bolsos y también cortes. Traje completo ahí, traje completo. Miren, le ofrecemos estos trajes, mira, chulos. Estos cortes no se destinen ni para nada. Este le está saliendo en 9,000, pero se lo puede dejar en 8, en buen precio. Pues, sí, pues. En oferta, imagínese, 1,000 que sale de rebaja. ¿Quién le va a dar esto? Le va a ese corte y también le va a este corte. Este corte es fino, es con hilo lante. No es cualquier hilo. Sí, y también este corte quichelense, mira. Aprovecho. Le combina con él también. Es que tú sé qué. A ver, vamos a ver. Y no solo eso, mira. A ver, una sombrisita. Ya vio, cabal, ese le queda. Sí, mira. Ay, Dios, este se ve bonito. Pior, su color de piel. Mira. No sé. Perfecto. Veo uno ahí, igual ese. Ah, es pobre. Este también. Mira, igual sale el tiempo. Pero no sé cuál se envió. O sea, yo quiero comprarme uno que me vaya bien. No sé qué. Mira, probarlo. Aquí lo puede. A ver. Mira, venía acá. Mira, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Mira. Y si puede, mira, lo puede probar. Como no hay ningún compromiso. Allá está. Allá está. Allá está. ¿Qué es? Y el corte de este, ¿quién? Sí, hay. Sí, aquí hay. Aquí, ¿sabe? Oye, ese hito lo puede, lo puede, lo puede usar o... Sí, lo puede usar. Para ver si me queda bien o no. Se va a quedar perfecto. Sí, lo puede probar ahí. Lo quiero, lo quiero ver si me queda peor si me queda peor. Este corte ya está cosido. Ya tiene su delantal también, trae su faja. Mire, bien chulo se mira. ¿Y cuánto trae el traje de esto? Ay, eso lo estábamos dejando a 10,000. A 10,000. Pero con rebaja a 9,500 se lo dejamos. No, yo creo que tiene rebaja más. 9,500. Y la compras. Miren, este corte sí está chulo. Miren. Miren. Sin nada. Bueno, llévalo a 1,500. Buena ropa. Sí, está en mi momento. 9,500. Y este corte también le combina esa blusa. Creo que le va. Usted elija ahí el que quiera. No sé cuál le varía bien eso o lo que tiene. Ay, yo más este, este le va. Este trae colores vivos, también este. Lo que pasa es que este trae unos animalitos ahí, flores. Los patitos. Pero como le digo, le vamos a dejar un buen precio, ¿verdad? Buen precio. Solo porque es usted. Mameñita, le ofrecemos blusa. Solo porque es usted, se lo dejo a 9,900. A 9,300. Solo porque es usted a 9,300. No, hombre, bajele otro poquito de precio. Se ve bonito. 9,300. Imagínese a 10,000 ya cuando le rebajé. Para mí, gratis. No. Imagínese a 10,000 ya cuando le rebajé. 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 ¿Ya? Lo va a llevar cenito. 9,200. Sí, eso sí me lo va a llevar. 9,200. ¿Con ese coste? Ah, bueno. Ya está, 9,200. Ya está, 9,200. Pero dame cenito, ahorita le doy su carta. No sé con qué va a pagar, tarjeta de crédito, efectivo. Yo sí me la llevo a 10,000 ya cuando le rebajé. Ok, muy bien. Entonces, 1,200, ¿no? Sí. Aquí no sé quién cobra. A ver. Ahí estamos, señorita. Le dejamos este en una tarjeta. Ahí hacemos envíos a Cargo Express y como usted quiera. Mientras usted más compra, llegando un promedio de 10 trajes, ya se le regala un suguipil. Así es. Pase, señorita. Lo esperamos. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Yo ya. Ya venía suerte ahí. Mónica. Señora Mónica, ya vino. Sí. ¿Cómo va el negocio? Buenas tardes. Sí, la muchacha que acaba de salir acaba de comprar un suéter que había. Ah. El negrito que estaba ahí con la empresa. Ajá. Ya va bajando los trajes, ¿verdad? Sí. Ya poco hay, pero va a venir la distribuidora hoy a entregar. Entonces, ustedes lo van a recibir y le van a pagar una cantidad de 20,000. Ah, bueno. Le van a entregar y ella va a entregar como cinco docenas de trajes. Ah, bueno. Todo y corte también. Sí, completo. Ajá. Ah, hablando de trajes, es completo. Completo. La cantidad que van a entregar a ella cuando va a venir, le van a entregar 20,000. Ajá. Ajá. Los trajes, las blusas y tú, Alfredo, le vas a estar grabando para que sí va saliendo publicidad en nuestro negocio. Ah. Y la página que creí es de típicos Mónica. Ah, típicos Mónica. Ajá, típicos Mónica. Ajá, típicos Mónica. Ajá, típicos Mónica, como así se llama este negocio. Entonces, para que sí haya más venta en línea, van a estar vendiendo más. A veces baja la clientela, ¿verdad? Ajá, sí, pues. No es fijo, entonces, para que sí van a, va a haber más compradores. Entonces, usted, aquí está, aquí está la. Esa es la página. Esa es la página toda. Aquí le vas a dar para publicar, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ahí les encargo. Sí, está bien, ahí vamos a recibir a la muchacha. Ajá, un muchacho que va a venir. No es ni una muchacha o un muchacho, pero a veces cambian, ¿verdad? Ajá. Lo mandan y luego, entonces usted no. Pero usted no se preocupe. Aquí todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Qué bueno, qué bueno eso me alegro. Yo confío bastante en usted. Ya les estoy dando toda mi confianza. Ya han venido otras muchachas, pero a ellos no les traen confianza. Y sí veo que a ustedes son de confiar, pues ya tienen días que están conmigo. Entonces, por eso ya les entregué el teléfono y el dinero. Ustedes saben, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. No se entregan cuenta. Así estamos, en cualquier cosa, me llaman, me llaman, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ahí se va conmigo. Bueno, pues, atienden bien a la clientela. Sí, ahí vamos a atender. Sí, vale. Entonces, ahí con cuidado. Ok. Bueno, vamos a seguir poniéndole precios. Sí, seguí poniéndole precios. Amigos, ay, no, mira. Tenemos casi los mil conectados. Gracias. Amigos, conéctense, ahorita va a traernos. Sí, muchas. Miren, este WIPI está 100% garantizado. Lo que me pidieron. Ahorita nos van a traer ahí la blusa que han pedido. Ajá. Y miren nomás qué belleza de blusa. ¿Qué estás? Imagínense, mira. Mira. Vean nomás. Está 100% garantizado. Así que, visítenos en Típica Mónica. Visítenos. Porque aquí todas las blusas están 100% garantizadas. Y está bien bonito. Miren esta blusa que me pidieron. Mira. Está bonito. Ay, yo quiero esa. Ah, esta, amiga. Esta. Con gusto aquí, con gusto. Bueno, amiga. Mira, si usted quiere esto, diga mío amarillo. Este es color amarillo. Yo voy a apuntar aquí cuál desea. Y va a llegar a buenas manos a su hogar. También le modelamos lo que es este rosadito. Mira, se ve chulo, divino. Digan, mío rosado. Si ustedes gusten este, mira. Está bonito. Y también le ofrecemos estos estilos. Estos están en la moda. Como les dije, Típica Mónica está a la moda. Y también le ofrecemos estos chiquitos para la princesa. Así que miren cuál gusten. Tenemos este color. Tenemos color verde, azul, celeste. Tienen muchos colores y también tenemos este morado. Miren qué precioso. Ah, apunta ahí. Este, amiga. Ajá. Este, rosado. Rosado, rosado, lila. Ajá, rosado, lila. Bueno. Ahorita le vamos a buscar su corte. Busca un corte, creo que ahí por ahí hay. Ahorita lo voy a poner y va a ver. Permítame traerme el corte que está ahí encima de la silla. Mira, miren, está bien bonito. Bien chulo. Y también aquí está, este es el corte. Es fino. Bueno, ya tenemos 10 ventas ahí en línea. ¿10? 10. A ver, conéctense, amigos. Conéctense, conéctense. Miren, está bien bonito. Bueno, ahí está. Este. Ay, del, del. Tenemos más colores, amigas. Ajá. Tres de estos, mira. Ahí pueden seguir la página y ahí se encuentran los colores de este diseño. Busca otros dos que están en la gaveta. Ok. Ahí lo vamos a enviar. Ahí está el pendiente. Escríbenos por WhatsApp. Ahí está nuestro número. Ah, y ese uno para la niña colores. El pendiente, amigas, porque ahí le vamos a mandar su pedido. No se preocupe. Bueno, adiós. Cuídense. Gracias por la confianza. Adiós. Ay, no. ¿Cuánto? Ah, se nos fueron ya, en, hacía niña y niña, se nos fueron 43 trajes. Ya viste. Trajes completos. Esto. Ajá. Y 10, y 10, 10 huipiles. 10 huipiles. Este va, se va a ir esa blusa. Este, también este, ya está pedido. Ah, también estas blusas chiquitas hay que sacar otros tres porque pidieron cuatro. Cuatro. Este color, ajá, apuntalo ahí, mirá. Sí, ahí está. Cecilia, va. Ajá. Vaya, cuatro chiquitos, aquí ve. Cuatro. Chiquito. Más, más se la suma. Súmalo, sumalo. Más se la suma. Imagínate, esto va a estar a 200. Imagínate en un día, 200 por cuatro. Esto va a ser la suma. Yo estaba pensando en algo cuando estaba grabando. Ajá. Y esta blusa, tres, dice. Va a ir este color, y también el color negro y gris. Ajá. Y este, amarillo. Ajá. Entonces, la suma. Súmalo ahí todo, con todo eso. Y los cortes, esos cortes que pidieron también, hay que ir a sacarlos y doblar. Ajá, claro. Y lo vamos a ir a mandar. Tal vez te vas a ir tú. Setenta y cinco mil ochocientos. Setenta y cinco. ¿Sí se ve bien la suma? Ochocientos. Ochocientos. Sí, está todo bien, ya todo bien. Setenta y cinco mil ochocientos. Ay. Solo en el día de hoy, así transmitiendo en vivo. Ay, no. Yo creo que más se vende así. Sí, imagínate, así por día, abriendo local, nada más se venden como, si mucho, diez mil, veinte mil al día. Tenemos blusas, a veces se venden o a veces solo suéteres, no mucho se venden los suéteres. Pero mira, sí, mira, setenta y cinco mil. Imagínate, que pongámosle un, a un porcentaje por seis, como seis días a la semana trabajamos. Puchicas, mira, ¿eh? Cuatrocientos cincuenta y cuatro punto ochocientos mil. Imagínate, imagínate, ¿cuánto billete? Ay, no. Y ahí ya nos paga poquito. Poquito, imagínate. ¿A ti solo te paga ciento cincuenta o más? ¿Ciento cincuenta mil? Vaya, todavía, a mí solo cien. Ay, Dios, así. A la grande, ¿por qué no abrimos un, nuestro local? Nosotros solo hacían venta de... ¿Será que podemos? Imagínate. Pero, ¿a quién le vamos a pedir las blusas? Ahorita, ya que viene la... Va a venir otra vez. ...carloxpress. Chacha, ¿verdad? Nos va a venir a entregar más blusas. Ahí le decimos que se contacte con nosotros. ¿Y cómo es conocida? Nos conoce bien. Entonces, hacerme el favor, anda a traer los cortes que te dije. Están en el cuarto número ocho. Ahí hay llamar para tener un listo... Sí, trae siete cortes y ya sabes esos cortes que quiero. Llevar, ¿podernos? Llevar, no toco. Bueno. No lo puedo creer. Aquí se vende bien en eso. Tenemos que pensar en algo bueno. Voy a empacar todo esto y después lo vamos a ir a dejar para que no se lleven. Buenas. Buenas. Hola. Pase adelante. Ya. Ya trae las blusas que le pido. Quiero. ¿Me puede dar cómo se encuentra? Pues aquí estamos. Bien. Ya acabo de terminar. Traje, mire. Ya ven las... Ya están todos los pedidos. Buenas. Ya trae todas buenas tardes. Ya los he pedido. Bueno, y además les voy a ofrecer este. Oh, eso está bonito. Nueva imagen. Miren, está muy bonito. Sí, está bonito. No sé si lo desean para la próxima semana. De diferentes colores. Ay, viera que... Está muy bonito. Solo sería de hablar con doña Mónica. Ajá. No está ella. No se encuentra. No se encuentra acá. Ay, fue la para mí que estaba. O hablando de doña Mónica. Yo nunca he hablado en persona con eso. Solo por teléfono. Solo por teléfono. Ay, ese también. ¿Y qué tal? ¿Cómo es doña Mónica? Esto es lo que le pidieron, va. Doña Mónica. Ah, entonces este. Ah, ella. Ella es bien enojada, bien amargada. Ay, trompuda esa señora por eso. Es que yo he querido conocerla, pero... Ay, si la ves te vas a asustar con su cara, te vas a asustar, vas a... Te vas a enfermar por el susto. Ay, de veras. Sí, es bien enojada y bien... ¿Cómo te dije? Se enoja cuando uno no viene puntual. Ay, Dios. Muy delicada cuando mi... Estaba... Y es bien cadera. Imagínense, los trajes, ustedes se los da barato, ¿no? A un buen precio, hermano. Y ella lo paga el cuadruple. ¿Qué? Lo da caro. Ay, no puedo creer esto. Pero ella, cuando nosotros platicamos, bien amables, escucha. Tal vez solo sube, pero conozca la persona. Ay, Dios. Es una diabla. Ay, Dios mío. ¿Tanto así? Ay, sí. Entonces, esto... Sí, esto son todo eso. Ya, eso son los pedidos. Ah, entonces, con los bailes vamos a... Este sí, tal vez. Este sí, tal vez no. Entonces, es ella así. Sí, es malo. Y mire, pues, hablando ya de... De esos estilos que le pedimos. Ajá. Hablando ya del tema. Ajá. ¿Por qué no nos entrega a nosotros los trajes y todo? Es que viera que, señito, que nosotros ya estamos pensando en poner un negocio y queríamos platicar con usted para que nos eche la mano, para que nos ayude, que nos traiga los pedidos así como ella, pues... Pero que ya no le venda a doña Mónica, porque imagínese, es bien mala. Ajá. Es que nosotros queremos que vengas a entregar con nosotros y que ya no le vengas a entregar productos a ella. Es que es muy caro. Más de eso, por nosotras se está vendiendo todo el producto que usted trae, porque imagínese, ella nunca viene acá, siempre se mantiene en su casa y ya te diste cuenta que yo siempre yo hago los videos. Sí, y ella nos sale en los envíos. Ah, y soy bien animada. Sí, es cierto. Por eso, se vende las envíos. Por nosotros está prosperando este negocio. Si no fuera por nosotras, ya estaría la mano. Sí, tienen razón, porque yo siempre te he visto, solo tú estás ahí abriendo. Sí, ella que va a salir. ¿No? Por eso estamos pensando. Pero usted nos puede ayudar, nos puede echar la mano. Claro que igual, si nos ayudan, nosotros le vamos a agradecer de una manera especial, ¿verdad? Ajá. Hasta le vamos a pagar un poquito más. Un poco más de lo que ella le da. Ajá. Pero sí, ya no tiene que venir a dejar. Nosotros ya solo unos días vamos a trabajar acá. Sí, ya solo unos días. El local se va a venir para abajo, ahí usted también va a perder, no solo ella. Ajá. Ya no va a tener a quién venderle a usted. Por eso, piense bien si se viene con nosotras, ¿cómo le dice? Con nosotros. Ajá. Bueno, creo que sí, pensándolo bien, es por ustedes pues que se vende toda la ropa. Sí, todo se vende, gracias a mí. Claro que sí, entonces. ¿Está bien? Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, pero que sea, si no buscamos otra persona que nos... Ah, no, claro. Yo también, aquí estoy, aquí estamos. Entonces, ¿dónde están estos carguitos? ¿Están en el carro? Sí, vamos a ir a traerlo por... Ajá, nada, y usar, solo que no vino mi compañero. No, no se preocupe. Mientras que yo saco todas las cosas. Bueno, sacado, doy mi tarjeta. Bueno, hay que bajar. Alfredo, ¿por qué están cerrando el local? Es que la verdad ya no vas a trabajar como usted. Muy poco nos paga y además... Pero no nos sale. No nos sale. Si nos pagaron unos cinco mil al día, por ahí tal vez. Ah, sí. Pero, ¿por qué dicen eso si, como ustedes saben, ya les da toda mi confianza? No, pero igual ya pusimos nuestro propio negocio. Sí. Ya no necesitamos del suyo. Ajá, ya tenemos un propio negocio. Ahí nos pueden registrar en las redes sociales. Ahí sí que van a comprar unos webpiles, ahí no sabes. Ajá, ahí nos puedes buscar como... ¿Por qué me están haciendo esto si yo les doy trabajo? Ustedes vinieron a preguntar trabajo cuando estaban necesitados. Querían trabajo y yo les di y ahora me están dejando sola. ¿Por qué? O sea, mentiroso. Usted nos robó para que trabajáramos con usted. Ajá, está de rodillas. Está de rodillas. Se puso para que trabajáramos, pero no, ya tenemos nuestro negocio. Sí, y para que vea, podemos salir adelante sin su ayuda. Ajá, no solo usted puede salir adelante. Pero si ya pusieron negocio, ¿por qué no seamos socios o así? El 50% cada uno. Déjennos hablar unos 10 minutos, ¿ven? Ya tenemos. El 50% porque no puede ser que me va a cerrar tu local. Aquí el 5% de ella dice. Tarantado. A Sanagüen, vete. ¿Cómo se pensar es una vieja aprovechada? Mejor modo. ¿No? Lo pensamos y mejor no, mejor no. Ajá, ¿no? Ya estuvo, ya hasta aquí es nuestro adiós y ya, mira, ¿qué hace? Si lo cierra, lo vende. Ajá, ahí nos puede buscar en las redes la hermosa Griselda. Así estamos registrados. Ajá. Y ni crea que vamos a regresar. Nosotros ya nunca vamos a regresar. Ni vamos a pedirle trabajo. ¿Quién va a querer trabajar con usted? Nadie. Muy mala eso. Vamos, ¿qué hacemos hablando con él? Ajá. La llave lo dejamos ahí. Ahí adentro se quedó. Ahí. Mi fuerza tiene para levantar esto. Vamos. Ay, no, como es. Pues, sí, me hicieron. Ay, no. Yo que tanto les di la confianza. Todo les daba yo. Ay, les abrí la cuenta en el Facebook. Ay, no, pero ay, no. Ay, no. Pero primeramente, Dios, voy a encontrar muchachas que vienen a vender. Ahora, de plano, yo voy a estar unos días mientras ni consigo algo. Con justo se los modelo acá. Estos trajes ya tenemos muchos. Sí, amigos. Nueva promoción. Ya vendemos ponchos. Sí. Y de alta calidad. Este es fino. Este viene de... ¿De dónde viene? Sololado. Sololado. Ahí de sololado. Está 100% garantizado. Vean. Vean. Está bonito. Mírenlo de atrás. ¿Cómo quedan? No tan grande. Tenemos este poncho. Este es piel de oso. Sí, piel de oso. Piel de oso. Ese viene del extranjero, amigos. Tenemos también piel de tigre. Y corbatas también, vean. Ay, no. Y las corbatas. No, 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 no. Yo, nosotros ya no estamos trabajando, amiga, con doña Mónica. Es que es muy brava y... Muy enojada. Y no nos sale. Muy poco nos paga. Sí, muy poco. Y no solo eso. Les vamos a contar que las blusas que pedíamos, ella lo usaba. Después lo vendía. Y lo vendía al mismo precio y ya no les rebajaban. Ajá. Por eso muy caro daba. En cambio, nosotros estamos dejando estas blusas a buen precio. Y no están usadas. Sí, estas sí no están usadas. Por eso ustedes se daban cuenta allá cuando iban a comprar que huele a algo a sudor de doña Mónica. Ese es el sudor de ella. Esta huele rico. A perfume. Ajá. Sí, en cambio ella, nada. Muy carera. Así que, muchachos, si ustedes quieren comprar con nosotros, pídenos ahí en línea. Y ayúdenos porque... Yo, mío morado. ¿Estamos con ella? Mío. Estos morados. ¿No nos daban todo? Ay, no, muy tacaña. No daban nada. Miren, hay dos estilos. Este estilo y este estilo. Mío lila, mío morado. Díganme ahí. Ahí pidan. Creo que nadie está pidiendo. Pues sí, mucha. Y nada. Y otra de las cosas, de que la Mónica era muy, muy creída. Muy creída. No era amable. Y es la misma distribuidora, pero ella lo da más caro que nosotros, ¿no? Sí, ella lo da más caro. En cambio, nosotras lo damos a buen precio. Nosotros damos a buen precio las cosas. Ajá, sí. Y aquí también le pusimos fácil. Ay, no. Compren. Apóyenos y cómprenos. Esta blusa está bien bonita. Ay. Se va mucho la señal. Mejor cortemos. Corta de vida, sí. Ay, no. Hombre, es solo un traje que podemos vender. Y ya te mandó mensajes. ¿Como que no mandó mensajes? No, no ha hecho nada. Ay, no. Qué decepción. Imagínate, todo el día transmitiendo y solo un traje. Sí, imagínate cuando estamos allá con ella. Bastante. Bastante. Ay, no. Pero no hay que dejarnos por vencidos. Tenemos que seguir para que vea que nosotros podemos. Podemos, sí. Sigamos. Para que vea. No solo vea. Para que vea. No solo vea. No solo vea. No solo vea. Nada más las sacamos. A ver si va a encontrar más muchachas que trabajen con ella. ¿Qué otra muchacha va a aguantar trabajar con ella? Nosotros porque aguantamos. Pero otra muchacha, ¿qué? ¿Qué otra va a vos? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Buen diseño tiene. Miren. Trae bonitos dibujos. Bonitos dibujos. Ahorita les voy a presentar otro. Miren. Chulo, mamayitas. Miren. Aquí está este otro. Compran. Compran linda. Compran, mírame. Hermosa. Mío café. Diga. Hermoso. Mío rosado. Miren. Hermoso huipil, amigos. Hermoso. Le ofrecemos corbatas. Sí. Aquí tenemos. Sábanas. Sí. De todo. Aquí hay de todo. De todo. Hay toallas. Esta toalla viene de los extranjeros. Amigos. Buena toalla. Sí. Reloj. 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 Esa toalla que dice. Reloj. Ya no vamos a trabajar con ella. Ya no. Ya no. Mira aquí hay un comentario que dice por qué ya no vamos a seguir. No. Nosotros ya no vamos a seguir su cuenta. Ya abrimos nuestro propio negocio. Sí. Apóyenos. Pues miren este reloj. Reloj. Que vea que sí podemos. Está valiendo a cinco mil. Cinco mil quetzales. Esta toalla a trescientos. Fino. Fino. Tenemos varios colores. Blanco, negro, cafés, rosado. Para bebés también. También hay para ver. Muéstranme. Aquí hay otro. Igual blanco. Blanco. Tenemos este y este. También tenemos más estilos. Mío blanco, díganme. También tenemos una patineta eléctrica. Quien quiera comprar. Ahí está. Permítame. Voy a ir a traer. Aquí también tenemos sudaderos para los muchachos. Miren. Eso viene de China, ¿no? Sí, de China. Ese importó de China. Para que vean. Miren, amigos. Buenas rojas. Tenemos diferentes tallas. Ah, y no solo esto. También tenemos bolsa. Conviene ir así. Miren, amigos. Miren, ven. De China. Madre en China. Es ahí. Pueden comprarse esos pedidos, amigos. Vamos. Ustedes pueden comprar. Ay, no. Ya se nos fueron todos. Ya solo uno. Córtalo. Solo uno está viendo. Córtalo, córtalo. Bueno, nos vamos. Nos vemos. Ay, Dios. No se nos vendió nada, hombre. Ay, no. Ay, diablos. Imagínate. Todo esto tenemos ya hace dos semanas. Y no hemos vendido nada. Nada. Desde que empezamos. Apenas. Mira, igual todo. Estábamos comprando y comprando y nada se nos vende. Yo pienso que ya me voy a ir a buscar otro chance. ¿Cómo así que vas a ir a buscar otro chance y me vas a abandonar? Mira, ya debo bastante con esas compras, mira. Debo y vos la mitad y yo la mitad. Ay, no sé dónde ir a vender esas blusas. Imagínate desde que no hemos vendido. Yo sí voy a ir a buscar otro trabajo porque yo sí tengo familia, tengo deudas. Ahorita me enverude mucho. Y lo malo que lo que me extraña es de que no me a Mónica rápido se vendían estas blusas. Ahí sí debo lado. Y aquí nada. Ninguna. Y pedí, ya pedíamos hasta 10 docenas rápidos. En cambio, aquí solo pedí. Pero este también. Sí. Se vende allá de volar y aquí nada. Imagínate, yo vendí varios de esos diseños. Y aquí ni se ha vendido esa blusa desde que lo compramos. Sí, igual. No se vende. Ay, no. Yo creo que me estoy decepcionando. Pero yo sí voy a ir a buscar otro trabajo. Y metimos 200 de internet y no hemos vendido nada. Ni ganancia de sal aquí. Bueno, yo pienso que voy a ir a buscar otro chance. Ay, mira qué haces. ¿Cómo que voy a mirar? No sé. Yo te voy a ayudar, pero de vez en cuando, porque ya no puedo con esto. Ay. ¿Me prometiste que me ibas a apoyar? ¿Cómo? ¿Vamos a intentar esto? No, no sé qué hacer. Ay. Ay, mi cuarto todo desordenado está. Primero Dios se va a vender esta blusa. Ahorita tengo que ir a entregar esta blusa que pidieron. Y esta blusa es la más chueca que pidieron. Yo pensé que se iban a pedir de estos. Y esto. Solo 300 que salen. Tengo que pagar pasaje. Queda así. Llave. Oh, Flor. O Doña Flor. Usted es la que hace en vivo, ¿verdad? Sí, Juan. La que vende trajes típicos y rompación. Sí, usted. Usted es el muchacho que sale con Doña Mónica, ¿verdad? Trabajaba. Con mi competencia está usted, pero. No, ella. Bueno, cada quien tiene. No, ella no trabajó con Doña Mónica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que la verdad no nos pagaba muy bien. Y se enojó nada más porque abrimos una página así para vender ropa. Ah, sí, en línea. Ajá, en línea. Sí, sí. Ahora los negocios ya son más en línea. Sí, por eso se enojó. De verdad. Ay, Juan. Sí, es mala persona, pues. Da los trajes muy caros y todo. No es como usted. Usted da a buen precio los trajes. Sí, sí. ¿Me da cuenta? Sí, pero qué raro. Yo he visto que Doña Mónica tiene los mismos precios. Bueno, porque como nosotras las dueñas de los locales nos ponemos de acuerdo para que en todos lados esté al mismo precio. Sí, pero ella. Qué raro lo que está diciendo usted. No, sí, sin bromas ahí usted sí me lo crea, no, pero así es. Ah, entonces ella lo da muy caro. Sí, y yo me he dado cuenta de que usted tiene varios locales abiertos. Ah, sí, gracias a Dios ya tenemos dos sucursales. Tenemos la central ahí por el parque y otra sucursal donde está la gasolinera y otra aquí en la salida. En la salida. Ajá. Sí, yo aprovechando que la vi a ver si no me puede dar un poco de trabajo. Ahí pues, yo ya tengo experiencia en eso. Yo ya sé de todo. Ay, Juela, viera que no tengo trabajo ahorita, todo está lleno. Me diga eso. Y además, escuchando lo que usted dice de su ex jefa, ¿qué va a decir de mí? Mejor, mejor, no, joven, mejor no. Yo soy buena persona. Yo también soy buena persona y estoy bien así como estoy. Disculpe mucho, pero no necesito de sus servicios. Entonces, solo que me tengo que ir, tengo una reunión ahorita, voy a ir a ver algo. Está bien. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Nadie me quiere dar trabajo. Tengo muchas debes. La venta, que sí, siempre me costó porque Griselda y Alfredo me dejaron así, yo no estaba preparada. Pero, bueno, vino, 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 ahí de y ahora ella es la que está atendiendo y todo esto. Ahora voy a tener más cuidado. ¿En qué les trae por acá? Aquí, paseando. Ah, está bueno. ¿De volar, se dan los trajes a usted? Sí, ya, ya no, ya no vaya. Y no hubiera doña Mónica que, ay, fíjate que yo venía a pedirle una oportunidad que me diera trabajo. Yo igual, que nos diera trabajo, porque ya no tenemos chance, a ver si nos puede dar. Sí, de verdad, por favor, ayudan, nos echanos la mano, de verdad, necesitamos mucho trabajo. Y no, que ustedes se fueron, que tienen los propios negocios, ustedes ahí le hubieran estado duro, le hubieran ponido tiempo para que sí hubieran salido adelante. ¿Y qué pasó? Pues que no se, le ponemos empeño y todo, pero no se nos vende nada. Y también le quería decir, si usted no nos quiere comprar todos los trajes y así, ¿ves? Sí, pues. Que todavía tenemos, están nuevecitos, todo está nuevo y se nos da trabajo y le vendemos los trajes a precio de bodega. Ay, no, ustedes, lo que ustedes me hicieron, a la vez yo me sentí mal, pues, como les dije la otra vez, que yo les di trabajo, ustedes me vinieron a rogar así como ahorita, ven, vienen. Sí, pero yo di mi confianza y ustedes se fueron, empezaron a hablar mal de mí, que empezaron a hablar todos en las redes, así que yo estaba necesitada de buscar, me verdad, una muchacha, cuando ustedes se fueron, me dejaron tirado el negocio, pero ahora ya hay una muchacha que me está viniendo. Pero de verdad, si quiere yo de rodilla, le pido perdón para que me dé trabajo. Sí, doña Mónica, tenemos chance. Tengo, tengo mucha necesidad y... Tenemos deber ante, entre los dos. Y mi mamá está enferma también y nadie me quiere apoyar por eso. Ay, no, ay, no, lo siento mucho, pero... No, doña, perdónalo, disculpame, ni siquiera, trabajamos un mes gratis. Sí, un mes gratis, le chameamos, ¿verdad, chameamos? Sí, cinco meses, usted, diga. Un mes de trabajo gratis para usted, buena oferta de la Mónica. No, pero peor que usted, van a hacer lo mismo. No, ya, no, ya, no. No, imagínense, me quitaron lo que venía a distribuir, los trajes aquí, ustedes todos que lo llevaron. Ay, no, lo que hicieron es muy duro, no se vale así, aunque... Ay, no, lo siento mucho, pero también en otra parte le van a dar trabajo a usted. Sí, sí, sí. Yo para aquí voy a hablar mal de usted, misma las personas se van a dar cuenta de qué clase de trabajadores son ustedes. Así que, no, lo siento mucho, yo no voy a decir, mira, a mi muchacha que ya vino y ella, yo lo rogué. Ahí sí lo voy a rogar, porque ustedes no estaban conmigo, yo, todo, me dejaron tirado, rebotado, todo, todo. Ahorita, gracias a Dios, ya me lo recuperé, así que lo siento mucho. Yo ya no lo puedo dar. No se puede estar. Sí, gracias. Bueno, gracias a Dios. Bueno, de verdad, y espero que les vaya bien en la vida, ¿verdad? Yo no les guardo rencor. Sí. Porque si yo les voy a guardar rencor, sería mal, pero no, mejor. Gracias, bueno, mujer. Pues eso nos pasa por darle mala fama a doña Mónica. Sí, empezamos a decir que ella usaba todos los trajes que vendía. Sí, empezamos a criticar su negocio y todo. Y ahora, mira, estamos en la ruina. La mala fama se nos pegó a nosotros. No sé qué hacer. Ya no hay trabajo, bueno. Pues ni modo. Solo al campo, pero yo no estoy hallada al campo. Yo igual nunca he hecho. Ni para hacer limpieza, ahí solo sentadita estaba yo, pero ni modo. A ver si me dan trabajo, porque ya fui con tres señoras y no me dieron. Vamos a buscar en el campo, mejor. Mi papá tiene terreno para abarrachar ahí. Pues ni modo. Entonces me traje esto para ti.